pero efectivamente para mí está resultando una experiencia muy refrescante y el domingo bueno recordamos ahora vamos a hacer un repaso y recordar únicamente cuáles son estos puntos de las siete los siete puntos de una experiencia con dios recordáis cuál era el primero el obrar de dios dios está obrando a nuestro alrededor y lo que tenemos que hacer un poco es levantar la mirada e intentar reconocer dónde dios está trabajando en segundo lugar dios busca tener una relación de amor con nosotros y en tercero antes de ello nos invita a colaborar con él a ser parte de su obra dios quiere que le conozcamos y la forma en la que quiere que lo conozcamos no es estudiando acerca de él que está muy bien sino especialmente a través de una experiencia con él trabajando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y ahora sí el cuarto paso es que dios habla y es en el que estamos la semana pasada samuel hablaba acerca de cómo dios nos habla por medio de su espíritu utilizando especialmente la palabra de dios la biblia y las oraciones y hoy vamos a ver otras dos otros dos modos en las que dios nos habla por su espíritu que tiene que ver con las circunstancias que nos rodean y luego vamos a ver cómo también nos habla a través de la iglesia de acuerdo luego proseguiremos ya viendo el resto de los puntos para tener esa experiencia con dios que tiene que ver con la crisis a la que me conduce pues esta palabra de dios donde voy a tener que dar una respuesta de obediencia y de fe y esto me va a permitir experimentar a dios obrando a través de mi vida muy bien pues dice en proverbios 3 en los versos 5 y 6 confía en jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia reconoce lo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas notáis que dice reconoce lo en todos tus caminos y a qué se refiere con este reconoce lo pues está apuntando en la misma dirección que el autor de este material en cuanto a pararnos a observar y reconocer lo que dios está haciendo en las cosas que ocurren según nosotros nos conducimos en la vida nuestro camino es nuestra propia vida por tanto mirar lo que dios está haciendo a nuestro alrededor en algunas ocasiones el autor dice que cuando da algún taller algún seminario con este material siempre encuentra a alguien que le viene a decir enojado mira a mí no me interesa lo que tú tengas que decir yo he experimentado otra cosa y el autor dice que responde con su mejor disposición diciéndole mira no está en mí negar su experiencia lo que sí pongo en tela de juicio es su interpretación de lo que ha experimentado porque es contraria a lo que veo en la palabra de dios y efectivamente nuestras experiencias por sí solas no pueden ser nuestra guía cada experiencia necesita ser controlada por las escrituras y entendidas a la luz de ella un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien este principio de que estamos hablando lo encontramos en deuteronomio capítulo 13 y os invito a leer conmigo los primeros cuatro versículos deuteronomio 13 del 1 al 4 y ahí en medio de un montón de prescripciones dios se para decirle al pueblo lo siguiente cuando se levante en medio de ti un profeta o son o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvamos los no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma a jehová vuestro dios seguiréis y al temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él le seréis fieles entendemos lo que está diciendo aquí no yo creo que es bastante claro pero vamos a revisarlo está hablando acerca de un profeta o alguien que tiene visiones sueños que de repente anuncia un hecho prodigioso puede ser cualquier cosa o un milagro una señal en el cielo o cualquier evento verdad y dice si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció es decir que vas a tener una experiencia de sanidad del milagro de algo sobrenatural porque él anunció que esto iba a ocurrir y sucede pero os dais cuenta de que lo que viene a decir ahora es no puedes aceptar sólo que porque has vivido esta experiencia esta experiencia viene de dios al contrario dice dios que ese profeta al final lo que hace es aconsejar rebelión contra dios y que lo que trata es de apartarte del camino por el cual dios te mandó que anduvieras así que lejos de ser algo que dios envía para tu crecimiento o para bendecirte tiene el propósito de destruirte de apartarte de la verdadera relación con dios y del camino por el que dios te mandó que anduvieras así que no sigas a ese profeta o a ese soñador verdad no escuches sus palabras e insiste seguida dios guardar sus mandamientos y escuchar su voz manteneos fieles a él y eso es lo que nos permite la escritura el mantenernos anclados y fieles a lo que dios enseñó porque dios no cambia y dios que se revelan las escrituras no va a contradecirse a sí mismo ni cambiar por ello nos sirve de brújula por eso nos permite evaluar otras palabras otras experiencias otras sensaciones e incluso visiones o lo que lo que quiera que sea señales prodigios milagros a lo largo de tu vida habrá momentos en los que querrá responder en base a tus experiencias o tu propio conocimiento tu sabiduría y buscar conocer la voluntad de dios guiándose únicamente por las circunstancias o tu idea puede llevar con mucha facilidad a la confusión yo os invitaría como dice la autora tener el siguiente principio como una norma si podemos recordarlo al menos la impresión y es que siempre es necesario ir a la biblia para que el espíritu santo te revele la verdad tú puedes sentir tú puedes incluso soñar tú puedes escuchar que alguien te dice e incluso un pastor te puede decir que el señor me ha dicho vale no obstante al final insistimos siempre es necesario ir a la biblia para el espíritu santo te revele la verdad y fijaos que la propia palabra de dios elogia a los creyentes que cuando escucharon a pablo no creyeron la palabra porque pablo la dijera aún sabiendo que era un apóstol sino que cuando escucharon a pablo fueron a la escritura para ver si lo que decía pablo estaba en concordancia con lo que enseñaba la escritura y este es el principio que encontramos en la palabra de dios cuando estudies la escritura busca interpretar la manera en la que dios obra a través de la totalidad de las escrituras no no te fundamentes en casos aislados ya sabéis lo que se dice repetidamente verdad que un texto fuera de contexto es un pretexto y muchas veces bueno tenemos el ejemplo de que prácticamente todas las sectas heréticas toman como fundamento algunos versículos aislados sacados de contexto toman un versículo de aquí que dice una cosa toman otro de allá y de alguna manera cada persona puede encontrar lo que quiere encontrar en las escrituras incluso alguien podría defender que la biblia dice que no hay dios claro se calla la segunda parte del versículo que dice que es lo que dice el necio en su corazón pero efectivamente la biblia dice que no hay dios si tú cortas ahí te mantienes en esto pues es lo mismo que sacarlo de su contexto ahora cómo puedes permitir que la palabra de dios sea tu guía pues siguiendo las directrices que encontramos en la biblia verdad el espíritu santo vamos a ver cómo utiliza la biblia la oración y las circunstancias para hablarnos para mostrarnos la voluntad del padre de hecho el propio jesús que es nuestro modelo él estuvo atento en su vida para observar qué es lo que dios estaba haciendo y jesús describe este proceso en el evangelio de juan capítulo 5 a partir del verso 17 y os leo mi padre dice jesús hasta ahora trabaja también yo trabajo de cierto de cierto os digo que el hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que él hace esto también lo hace el hijo de igual manera porque el padre ama al hijo y demuestra todas las cosas que él mismo hace os dais cuenta jesús primeramente reconoce que el padre está trabajando y porque el padre trabaja él también trabaja pero aclara que el hijo no puede hacer nada de sí mismo por su propia cuenta y entonces dice sino que lo que el hijo hace no es porque él quiere hacerlo no porque a mí se me ocurra no porque de mí salga misericordia no porque a mí se me parezca una buena estrategia ir a este pueblo a aquel otro lugar o porque yo quiero alimentar a esta multitud sino que veo lo que el padre está haciendo y entonces yo hago lo que veo hacer al padre me sumo a él y dejo que el padre me utilice en su obra y el padre me muestra lo que hace porque ama al hijo de acuerdo ahora os dais cuenta de que dios empleaba las circunstancias para revelarse a jesús lo que estaba por hacer y a lo mejor esto nos choca pero hay un texto que aclara también o que incide en este procedimiento y es el motivo por el que jesús jesús hablaba en parábolas y alguno puede pensar que las parábolas claro son como cuentos como narraciones breves que captan la atención y que jesús como un buen maestro una persona que dominaba la pedagogía pues quería utilizar las metáforas para ilustrar para hacer más claro el mensaje y que la gente pudiera captarlo y entenderlo además de una manera amena nada más lejos de la realidad de hecho jesús dice que hablaba con parábolas para que la gente viendo no vieran y oyendo no oyeran ni cambiaran sus vidas por lo que por lo que les dijera recordáis que estoy hablando sin embargo a los discípulos les dice a vosotros os es dado conocer los misterios del reino y decide que a partir de ahora no os hablaré más en parábolas no porque a vosotros se os ha dado conocer los misterios que está diciendo aquí que está ocultando los misterios la verdad del evangelio a las personas para que no la escuchen pues yo creo que de alguna forma así en el sentido de que yo creo que dios contaba principios del reino que impresionaban a la gente que la gente pues encontraba divertidos y en el mejor sentido de la palabra jesús no enseñaba como los otros rabinos no era un tostón escucharle no no echaba el rollo citando lo que otros rabinos habían dicho él hablaba de cosas del día a día de la vida diaria de los problemas que yo tenía de las cosas que yo me preguntaba y él hablaba de todas estas cosas además con una autoridad que que no era reconocible en otras personas y era cautivador y además lo hacía de una forma muy amena con historias y cosas por el estilo y la gente le escuchaba encantada además es que en aquella época no había muchas alternativas ni cine ni espectáculos entonces acudir a escuchar a un buen maestro era algo deleitoso pero terminaba el mensaje y la gente se volvía a sus quehaceres salvo que algunos se quedaban esperando y cuando jesús se quedaba sola se acercaban y le preguntaban y qué quisiste decir y entonces jesús ya nos había dicho que él sabía que nadie podía venir a él si el padre no le traía primero y entonces decía aquí está trabajando dios esto es algo que dios solo dios puede hacer porque la biblia dice que no hay justo ni a uno no hay quien busque a dios no hay ni siquiera uno que tome la iniciativa de buscar a dios si nosotros le buscamos y le amamos es porque nos buscó y nos amó primero y lo que hacemos es responder a su iniciativa pero no nace de nosotros nosotros por nuestra propia inquietud no buscamos a dios así que cuando alguien está buscando del reino cuando alguien quiere saber más de dios jesús dice no esto es que dios está trabajando en esta persona y entonces dice vale pues a ti te voy a explicar ven para aquí y vamos a hablar de los principios del reino entonces habla para todos pero trabaja donde dios está trabajando en aquellos que él reconoce por su observación que dios los está trayendo hacia él y eso es exactamente lo que jesús quiere hacer con nosotros a través de su señorío en nuestras vidas vemos lo que él está haciendo y ajustamos a él nuestra vida nuestros planes y nuestros objetivos y debemos de ponernos a su disposición allí donde él está obrando de manera que él pueda cumplir sus propósitos a través de nosotros el ejemplo de jesús es una de las maneras positivas en que dios habla a través de las circunstancias pero también muchas veces nos vamos a encontrar con circunstancias que no son tan positivas es decir circunstancias malas y quizás algunas veces te has encontrado en algún tipo de circunstancia que ha provocado en ti el deseo de preguntarle a dios por qué lo permites cómo no no has evitado que esto ocurriera si eres todopoderoso y me amas por qué no me avisaste para que no tomara este desvío a la izquierda y me metiera en este barranco y perdiera el coche o que se matara alguien o cosas por el estilo y entonces empiezas a darle vueltas a la cabeza y quiero decirte que tú no eres el único que hace esto de hecho jo pasó por una experiencia similar él no entendía lo que le estaba pasando no alcanzaba a ver las cosas desde la perspectiva de dios y tampoco conocía el último capítulo de su libro y entonces él se encontraba con unos amigos que tenían una teología completamente errónea ellos de alguna forma habían entendido erróneamente insisto que la relación con dios era algo así como el karma habéis escuchado del karma no si tú haces bien el universo se confabula para traer ese bien hacia ti y si haces cosas malas pues de igual manera te va a venir cosas malas y ellos pensaban en que había una justicia retributiva que si tú hacías cosas buenas te iban a pasar cosas buenas y si hacías cosas malas serías castigado por ello de tal manera que cuando ven que a jo le pasan tantas cosas malas la conclusión lógica a la que llegan es que algo muy malo tuviste que hacer para que seas castigado de esta manera así que la solución es arrepiéntete pídele perdón a dios pero jo se evalúa y dice es que no encuentro de qué arrepentirme y esto yo creo que también lo malinterpretamos no porque jo se creyera perfecto sino porque yo entiendo que que de igual manera que ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos podían pecar en alguna cosa pues también los ofrecería por él y sería consciente de que no siempre era perfecto pero pero de alguna forma yo creo que es muy obvio cuando a ti te ocurren las peores cosas que le pueda ocurrir a una persona como arruinarse perdiendo todos sus bienes en diversos negocios que pudiera tener y luego aún encima perder no a un hijo sino a todos tus hijos y además perder la salud todo al mismo tiempo uno tiene que pensar es que este hombre para que le pase esto tuvo que hacer lo peor que alguien puede hacer porque a nadie se le ha castigado tanto como él así que alguien que se le haya castigado de esta manera y él pensando de la misma manera que sus amigos diría pero yo no me doy cuenta de haber hecho nada tan grave a nadie yo es que no he matado no he robado no no he ofendido no no he engañado yo intento vivir con rectitud que sí que puedo hacer alguna cosa a lo mejor en algún momento perdí los nervios y le grité a un empleado a lo mejor pero eso no merece este castigo de dónde viene por qué me viene y no encontraba de qué arrepentirse en este sentido claro evidentemente el libro lo va a aclarar hacia el final aun cuando dios no va a dar respuestas de por qué permite que estas cosas suceden pero sí que él está en el control y que al final vemos como dios le restaura en todo lo que había perdido de forma sobre abundante no obstante para jo todo el proceso hasta llegar a ese final fue una lucha una lucha con dios una lucha consigo mismo y con los amigos verdad porque no estaba de acuerdo con sus argumentos porque no se sentía descrito por las palabras de ellos pero tampoco entendía por qué dios permanecía mudo ante su clamor porque no hacía justicia porque no le permitía entender las cosas desde su perspectiva porque le faltaba esto precisamente ver desde la perspectiva de dios y cuando uno no tiene esta perspectiva puede llegar a la conclusión falsa y errónea de que dios es un dios cruel o que no me ama y ambas conclusiones no son verdad ahora es verdad que cuando uno está enfrentando situaciones difíciles puede sentirte sobrepasado y si intentas mirar a dios desde tus circunstancias seguramente tus conclusiones también van a ser erróneas lo que tenemos que hacer es mirar nuestras circunstancias desde la perspectiva de dios qué hacer bueno pues primeramente ir a dios y pedirle que nos permita ver nuestras circunstancias desde su perspectiva y en ese sentido no dudemos de que el espíritu nos va a hablar que va a tomar su palabra la palabra de dios y nos ayudará a entender esas circunstancias desde la perspectiva de dios que él nos revelará la verdad que hay detrás de todo esto y entonces seguramente vas a poder encontrar armonía en tu forma de pensar con la perspectiva de dios yo siempre comparto y a lo mejor soy cansino en esto no acerca de la experiencia que he tenido en la muerte de tanto de mi padre como de mi madre y con mi padre la experiencia fue de que si dios me hubiera brindado la oportunidad de diseñar la manera en la que él pasaría de esta vida a la vida futura yo llego a la conclusión de que no tendría tanta imaginación para hacerlo también como dios lo hizo cuando vi todo el proceso como todo confluyó y coincidió con lo que mi padre deseaba y cosas que parecían imposibles ocurrieron para mí fue como como una demostración de la realidad y existencia de dios porque decía es imposible tanta casualidad y tanta armonía y tanta paz y mi duelo yo amaba a mi padre enormemente y lo admiraba mi duelo por él yo siempre digo que me duró cinco minutos escasos o menos porque al ver a dios obrando me quedé maravillado y lleno de paz sabiendo que todo estaba bien todo está en orden dios lo ha hecho perfecto y con mi madre algo parecido también fue un accidente pero la convicción fue de que dios en su tiempo hizo lo que era mejor para todos y supo darle descanso que merecía y evitarle todo el dolor que se le avecinaba que le pronosticaban igual que mi padre que era una persona enferma y que le habían pronosticado que se iba a morir asfixiado colgado de una ventana intentando respirar y su final era muy agónico lo que prevían los médicos y él había pedido a dios que antes de llegar a esa situación de dependencia él se lo llevara y su verso siempre su verso favorito era que para mí el vivir es cristo el morir ganancia es decir él no le temía a la muerte sino que entendía que estar con el señor era lo mejor que le podía ocurrir y en ese sentido insisto es decir cuando tú eres capaz de ver las cosas desde la perspectiva de dios te trae otra comprensión y esto es capaz de cambiar cualquier tormenta en la más absoluta calma y saber todo está bien dios lo hace perfecto y es lo que a mí me trae paz verdad de saber que el propósito de dios es agradable es bueno pero es mejor que eso es perfecto no hay forma en la que en que podamos mejorar un ápice ahora no podemos conocer muchas veces la verdad de las circunstancias por las que atravesamos hasta que dios nos hable hasta que nos permita entender algo de lo que ocurre de hecho en el libro del éxodo en el capítulo 5 y 6 si os dais cuenta moisés va a obedecer a dios y a hablarle a faraón pidiéndole que deje salir al pueblo de israel a ofrecer sacrificios al desierto y lo que ocurre es que el faraón en lugar de ser comprensivo se enoja y entonces toma medidas más represivas de las que estaba infringiendo al pueblo de israel que eran esclavos que carecían de libertad y estaban obligados a trabajos forzados pero entonces les dice bueno pues ahora van a tener que producir la misma cantidad pero no le vamos a proveer el material que le dábamos antes que lo vayan a buscar ellos así que ven su condición perjudicada agravada teniendo que producir el mismo material la misma cantidad que producían antes pero ahora añadiendo se le carga de trabajo tenían que ellos ir a buscar el material para hacer los ladrillos etcétera etcétera y entonces los israelitas se volvieron contra moisés y le criticaron porque en lugar de ayudarles les había perjudicado en lugar de liberarnos ahora somos aún más esclavos que antes tenemos menos tiempo menos fuerzas estamos más grabados ahora si vosotros estuvierais en el lugar de moisés que haría la tendencia natural que todos tenemos quizás sea en primer lugar creer que hemos interpretado mal la voluntad de dios si realmente creo que lo que estoy haciendo es lo que dios me ha dicho y ha salido al revés de lo que yo esperaba a lo mejor es que no he entendido lo que dios quería decirme o podrías enojarte con el pueblo porque tú solo has hecho las cosas con buena intención tú nunca quisiste causarles daño y lo que quería ser ayudar y que salió al revés pero no es culpa tuya la culpa será de faraón entonces porque no te entienden a ti porque te culpan a ti porque te atacan a ti y tú pues a lo mejor te enfadarías con el pueblo por ser tan duro contigo o incluso podrías enojarte con dios que es lo que hace moisés y el caso de moisés a mí me anima mucho porque en un momento determinado él llega a responsabilizar a dios y acusarlo de no cumplir lo que promete y yo creo que muchos actuaríamos de forma muy parecida a moisés dice en éxodo 5 22 señor porque maltratas a este pueblo para qué me enviaste porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo y moisés estaba tan desanimado que quiso renunciar a todo pero dios no se lo permitió y cuánto me alegro de que dios sea tan paciente con moisés y también con nosotros verdad que no nos fulmine sino que se tome el tiempo para explicarnos muchas veces como hizo como moisés explicarle su perspectiva y entonces le explicó que la intención de dios era que el faraón se resistiera que él quería que el faraón se resistiera para poder demostrar su poder y que el pueblo tuviera una experiencia real de conocer a dios por medio precisamente de verlo obrar en su en su historia en su vida en su entorno como el gran dios soy y que esto pudiera abrir de puertas en el futuro de hecho recordar que raab enjelicó la primera ciudad de la tierra prometida que encontraban a cruzar la frontera a la que desistieron de atacar porque las murallas llegaban hasta el cielo sus habitantes eran gigantes y eran muy numerosos y más podrían ellos que nosotros que fue el informe de los espías escuchar la otra parte del informe la otra parte la de la historia la otra cara de la moneda del lado de jericó lo que dice raab desde que vimos y escuchamos lo que vuestro dios hizo en egipto nuestros corazones desfallecieron y ya no había en nosotros fuerza es decir ya antes de que llegarais nos habíamos rendido ya tenían las puertas abiertas nos habríamos puesto a vuestros pies pidiendo misericordia y que nos aceptarais como vuestros esclavos porque escuchamos lo que dios hizo el escuchar como dios obró a vuestro favor y el poder que dios tenía hizo que supiéramos que no teníamos nada que hacer contra vosotros os dais cuenta que dos interpretaciones y lo triste sabéis que es quien tuvo la interpretación más acertada más cercana a la verdad no fue pueblo de dios no fueron los hijos de dios fueron paganos gente que ni conocían a dios pero cuando supieron de las obras de dios no dudaron de creer en él en que iba a cumplir sus promesas mientras que su pueblo no creyó en dios y esto es paradójico verdad cuando estés frente a circunstancias desconcertantes no no le eches la culpa a dios ni renuncies a seguirlo muchas veces me encuentro con personas en terapia que confiesan que cuando empiezan a tener problemas algo que rápidamente suceden sus vidas es que se alejan de dios dejan de orar dejan de ir a la iglesia dejan de leer la biblia y esto lo que hace es contribuir a que todo empeore en lugar de mejorar y actuamos en contra de lo que nos haría bien verdad por tanto recordarlo si es posible cuando atraveséis por circunstancias adversas no no reniegues de dios al contrario agárrate con más fuerza a dios porque en él estará tu solución necesitamos que nuestra vida se oriente de manera total hacia dios y lo más difícil que tendrás que hacer será precisamente negarte a ti mismo negar el yo dejar de querer hacer tu voluntad para asumir la voluntad de dios y seguirlo a él precisamente la parte más difícil de nuestra relación con dios es vivir una vida centrada en él si pudiéramos llevar un registro de los pensamientos y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida en un solo día pensar en el día de hoy y empezar a pensar en qué es lo que habéis hecho porque lo habéis hecho que habéis pensado al hacerlo qué es lo que os motivó qué es lo que queríais conseguir y os vais a dar cuenta de que prácticamente todo todo está centrado en ello en lo que yo quería en lo que yo pensaba en lo que yo deseaba en lo que a mí me gusta en lo que yo esperaba y cosas por el estilo lo importante es que lleguemos a rendir nuestras vidas de tal manera que sea una realidad que se haga la voluntad de dios en nuestra vida como en el cielo verdad y quizás puede que no veamos las cosas desde la perspectiva de dios incluso tratemos de explicarle a dios nuestra perspectiva como nosotros vemos las cosas pero fíjate cuando él llega a ser señor de tu vida solamente él tiene el derecho de ser el centro de atención en tu vida el iniciador en las cosas de tu vida y el director de tu vida eso es lo que significa que él sea el señor llegado el momento de tomar una decisión la mayor dificultad no está entre elegir entre algo bueno y algo malo sino entre elegir entre lo bueno y lo mejor y a veces podemos encontrarnos frente a varias opciones y parecer que todas son buenas y el punto de inicio es decir en lo más profundo de tu corazón señor lo que sea y que yo sepa que es tu voluntad eso haré no importa el coste no importa lo que requiera de mí el ajustarme a tu obrar me consagro a seguir tu voluntad señor no importa cómo se presente esa voluntad yo quiero hacerla y necesitamos tener esta actitud estar dispuestos a decirle esto a dios antes de buscar su voluntad de otro modo no estaremos diciendo hágase tu voluntad sino que en realidad lo que estaremos diciendo es hágase tu voluntad siempre y cuando no sea contraria a la mía hay hay dos palabras que en el vocabulario del cristiano nunca pueden ir juntas y son señor y no porque si tú dices no es que no es tu señor entendéis si dices que él es tu señor la única respuesta que puede ir acompañando este esta palabra es si en el momento de tomar decisiones siempre comienza por aquí y no sigas adelante hasta que puedas decir honestamente lo que quieras de mí señor cuando tú quieras donde tú quieras yo lo haré ahora dios nos habla a través de las circunstancias por su espíritu pero también lo hace a través de la iglesia en efesios podemos ver en el capítulo 4 versos 15 y 16 sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza cristo de parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor supongamos la siguiente imagen que presenta el autor que pudiéramos escuchar a nuestros ojos y que el ojo nos pudiera decir vamos a caminar por las vías del tren están libres y no hay ningún tren a la vista así que nos parece bien es un camino llano y nos subimos a las vías de tren y comenzamos a andar por ellas pero de repente el oído dice estoy escuchando un silbido que viene de la otra dirección pero el ojo insiste hasta donde yo puedo ver no hay nada así que sigamos adelante y el cuerpo le sigue haciendo caso al ojo y sigue caminando pero de pronto el oído vuelve a decir ese sonido se está haciendo cada vez más cercano y los pies ahora también comparten que sienten la vibración de las vías y eso significa que hay un tren que se está acercando bueno qué haríamos en esa situación si tú fueras el cuerpo qué harías ignorar el conflicto esperar que se resuelva solo es decir que lleguen a concordar en lo que debemos de hacer si hay peligro no si debemos de seguir o bajarnos de las vías llevar el tema a una votación para decidir si hacer una cosa o la otra confiar en los ojos y seguir caminando porque hasta ahora los ojos nunca se han equivocado qué haríamos bueno sin duda alguna estoy convencido de que todos si notamos que en los pies está la vibración y eso quiere decir que hay una máquina que que hace vibrar el suelo en el que estamos y si el oído nos está dando testimonio de que hay un ruido de un motor y además el silbato saltaríamos de la vía rápidamente verdad por supuesto que esto es algo un poco ingenuo pero lo cierto es que dios le dio a nuestro cuerpo diferentes partes y diferentes sentidos y cada uno cumple su función y todo el cuerpo cuando cada uno cumple su función funciona debidamente de igual manera la iglesia es el cuerpo de cristo y funciona bien cuando los miembros pueden compartir aquello que perciben de dios para que la iglesia sea y haga lo que dios quiere que sea y haga ahora por una parte los miembros de una iglesia no pueden conocer plenamente la voluntad de dios para sus vidas si no están en el cuerpo separados del cuerpo pero también la iglesia necesita huir al consejo completo de dios a través de sus miembros entonces es cuando podemos proceder en confianza y unidad a hacer la voluntad de dios uno de los problemas que enfrentan muchas iglesias en la actualidad es que se ha hecho tanto hincapié en el sacerdocio universal del creyente y la responsabilidad individual de cada uno delante de dios que hemos llegado a creer que lo importante lo único importante es mi relación con dios y así nos encontramos que hay muchos creyentes que no van a la iglesia tienen resentimiento con hermanos de la iglesia hay problemas sin resolver y cuando tú les preguntas sí pero mi relación con dios está bien y parece que esto es lo único que importa sí yo no voy a la iglesia pero yo ya oro en mi casa yo en mi casa ya tengo mi tiempo devocional y leo la biblia pero os dais cuenta de que esto no lo enseña la biblia lo que enseña la biblia es que dios nos ha hecho miembros los unos de los otros que nos ha hecho parte de un cuerpo y esto implica que no somos independientes sino interdependientes qué quiere decir esto que nos necesitamos nos necesitamos los unos a los otros que sin los otros yo no puedo ser el uno que dios quiere que sea y en ese sentido lo que vemos claramente es que la iglesia es un cuerpo que cristo es la cabeza de este cuerpo verdad y que cada miembro ha sido puesto en el cuerpo según el beneplácito de dios como el espíritu quiso repartió dones a cada uno y todo ha sido ensamblado por dios y los miembros están capacitados por el espíritu santo para funcionar en el lugar del cuerpo donde el padre los colocó y de esta manera es como el cuerpo funciona para edificarse y consolidarse en la cabeza hasta que cada uno de nosotros llegue a la medida de la estatura de la plenitud de cristo en ese sentido insisto dios no proveyó ni previó previó que los creyentes pudieran vivir como llaneros solitarios de hecho es muy interesante que en la carta de santiago en el capítulo 5 llegaremos ahí en su momento verdad si dios quiere habla acerca de la oración eficaz del justo verdad y lo que describe ahí santiago no es tanto el hecho de que yo pueda orar sino que está hablando de la oración comunitaria de que cuando alguno está enfermo llame a los ancianos no porque los ancianos tengan más autoridad o más poder que cualquier otro creyente son exactamente igual y pone el ejemplo de elías que era alguien semejante a nosotros con las mismas debilidades no no están ahí por porque tengan más fe sino porque ellos representan al cuerpo porque ellos son los representantes de la iglesia por tanto actúan en nombre de todo el cuerpo es todo el cuerpo el que va a orar por la persona y la oración de fe salvará sanará al enfermo verdad y está hablando de la oración comunitaria así como de otros actos que por cuestión de esta comprensión actual que tenemos de mi vida con dios individual mi responsabilidad individual no percibimos pero que tienen que ver con con que hay cosas como la alabanza como la oración que dios diseñó no para que hiciéramos individualmente sino para que especialmente las hiciéramos de forma comunitaria como pueblo que nos juntáramos juntos para alabar a dios para reconocerlo para dirigirnos a él como nación para pedirle su favor no tanto que me vaya bien a mí sino que le vaya bien al pueblo ahora cuando un miembro se debilita pues vemos que también otros pueden ayudar y ese es el propósito de dios por lo tanto lo que dios está haciendo en y a través del cuerpo es fundamental para que yo sepa cómo responderle a él en el lugar del cuerpo donde lo veo obrando yo pues hago los ajustes necesarios y pongo allí mi vida en la iglesia dejo que dios me utilice en cualquier manera que le elija para completar su obra en cada miembro esta era la meta de pablo cuando dice escribiendo a los colosenses en el capítulo 1 verso 28 a él anunciamos nosotros amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en cristo jesús pablo estaba reclamando permanentemente a los creyentes que se involucraran de una forma vital a su vida y su ministerio la efectividad del ministerio de pablo dice que dependía de ellos y de hecho por ejemplo en colosenses 4 3 les pide orar por nosotros también a fin de que el señor nos abra una puerta para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de cristo por lo cual estoy preso y en efesios 6 19 orar también por mí para que dios me dé las palabras que debo de decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de dios contenido en el evangelio nos dais cuenta constantemente él sentía que la efectividad en su ministerio dependía de la cobertura espiritual del cuerpo de cristo de la iglesia y les pedía esto fuera del cuerpo no puedes conocer la voluntad de dios para tu relación con el cuerpo sin el ojo la mano no sabe dónde tocar sin el oído puede que el cuerpo no sepa cuándo o cómo responder cada miembro necesita escuchar lo que dicen los otros miembros y si los miembros no están hablando acerca de lo que perciben de dios el cuerpo está en problemas al funcionar en relación con la iglesia dependo de otros para ayudarme a entender la voluntad de dios y termino haciendo un breve resumen de lo que hemos estado hablando y es que dios habla a su pueblo a través del espíritu santo y puede hablar de cualquier manera que él desee pero los medios más comunes a través de los cuales lo hace incluyen la biblia la oración las circunstancias y la iglesia y cuando habla lo hace para revelar su persona sus propósitos y sus caminos cuando dios habla y lo que dice a través de diferentes medios van coincidiendo para decir lo mismo tú puedes con confianza proceder a seguir las instrucciones de dios cada creyente es interdependiente con otros creyentes a fin de funcionar correctamente en el cuerpo de cristo no puedes conocer la voluntad de dios para tu participación en el cuerpo de cristo fuera del consejo que dios provee a través de otros miembros del cuerpo de hecho los dones son reconocidos por el cuerpo y la forma en la que tú puedes confirmar que dios te ha dado cierto don es porque cuando lo ejercitas el cuerpo reconoce las evidencias de ese don de dios todos los miembros del cuerpo se pertenecen unos a otros y se necesitan unos a otros tú puedes y debes depender de dios para saber reconocer a través de otros creyentes y de la iglesia elementos que te ayuden a conocer la misión que debes desempeñar en el reino que dios pueda ayudarnos verdad a reconocer cómo él está obrando a nuestro alrededor